Todos los sentidos, de mi coro sale chuta, siempre muere la fiesta. Bonito, bonitito, bonito, bonitito, mejor me sale un papá, no baila el mundo a morir. Muchas gracias, Adair. Muchas gracias, Poli. Muchas gracias, Poli. Muchas gracias, Poli. Muchas gracias, Poli. Gracias. Muchas gracias. ¡Ale busco! Busco uno que les guste y en seguida. Una más! Una más. Agradecemos sobremanera a banda linda, vamos sentándonos en la última canción, una más. No te creas con la tonelada. Bueno, le pedimos a banda linda a la última, para empezar a servir el postre, presentar a la banda, al valente y folclore que tenemos y descansar un ratito. Muchas gracias Rodolfo Guarabano, Sadaí, Municipalidad de San Miguel y por supuesto, banda linda, ¿viste alguien a cagar o no? Igual estás a tiempo, en esta hora de la tarde igual. Bueno, encontré una más que les puede gustar. Vamos. ¡Eso! Quiero decirte al oído, tantas cosas hermosas que estoy viviendo por ti. Que te quiero, que te adoro y bajar, pero ser hombre que soñar, no me da a su vivir. Y cuando no estás, en la parte de la vida. ¡Eso es muy bueno! ¡Vamos, vamos, vamos todos! ¿La escucha? No me da a su vivir. ¡Tie son los dos! Una, por favor, nunca me falte. ¡Ja, ja!